¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alorín Televisión de hoy martes 15 de enero. Comenzamos con titulares. ¡Suscríbete! El Centro de Fitosanitario como centro homologado para este tipo de formación. 25 alumnos forman parte del mismo, el cual se hace muy necesario para la obtención del obligatorio carnet para el uso de estos productos. Este fin de semana arranca el Circuito Provincial de Natación, una competición en la que la Escuela Municipal parte como favorita, ya que son los actuales campeones. Además, este año la final se disputa en Alorín el Grande el día 10 de mayo. El almuerzo flamenco que organiza de manera mensual la Peña Unión Flamenca a la Urina se celebró el domingo con un gran éxito, sobre todo debido a que comenzaron el año con actividades donde los artistas locales fueron los protagonistas. Practicar deportes es fundamental a edades tempranas y eso lo tienen muy claro los jóvenes del equipo Benjamín de Fútbol de la Escuela Municipal. Los entrenamientos y partidos que disputan hacen que se diviertan y sobre todo tengan muy buena condición física. Comenzamos. Alorín el Grande se prepara para la celebración de la tradicional fiesta de San Antón, una fiesta que congregará el jueves a numerosos vecinos en la ermita de San Antón, que acudirán a la bendición de sus mascotas, así como a la procesión del santo y a la merienda de chocolate y buñuelos. En el mes de enero no podía faltar la tradicional fiesta de San Antón, que como todos conocen se celebra en la barriada del Chorro. De esta manera el Ayuntamiento está organizando para el próximo jueves 17 de enero esta celebración en la que las mascotas tienen un papel muy importante. Desde el consistorio Laurino ya se adecenta la ermita con labores de limpieza y pintura por parte de los servicios operativos, así como se llevan a cabo trabajos en el trono para que la fiesta luzca muy bella. Esta comenzará con la tradicional misa. Contará con la tradicional misa en Olor a San Antón, presidida por un sacerdote de la parroquia en la propia ermita. Después se llevará a cabo la bendición de los animales a partir de las 5 de la tarde. Desde aquí invitará a todo el mundo a que participen en esta tradicional fiesta con sus animales y puedan ser bendecidos en esta tarde. Después de la bendición de los animales será la salida procesional, es decir, que este año se han hecho importantes mejoras en el trono de San Antón y que será aportado por todos los vecinos que quieran participar en esta procesión de la barriada. Durante el recorrido el santo estará acompañado por la música de la banda de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y en su vuelta a la ermita actuaciones de baile de manos de la Academia de Luz de Sánchez. Igualmente invitación a los participantes de buñuelos y chocolate para merendar. Desde esta concejalía queremos invitar a todos los alaurinos que participen en esta tradicional fiesta en esta barriada, que sea una tarde divertida, una tarde amena en la cual podamos paliar el frío con un buen chocolate y unos buñuelos. Sin duda una cita ineludible que comenzará a partir de las cuatro y media de la tarde y que poco a poco va creciendo y que año tras año congrega numerosos vecinos de toda la localidad. Pues ya lo saben, no dejen de acudir a la festividad de San Antón este próximo jueves. Les contamos ahora que ayer mismo daba comienzo en el área de desarrollo un nuevo curso de fitosanitario organizado por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Un curso muy necesario para poder obtener el carné obligatorio de aplicador de este tipo de productos. 25 alumnos forman parte desde ayer y hasta el 21 de enero de un nuevo curso de aplicador de fitosanitarios que de nuevo pone en marcha el área de desarrollo del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, gracias a la homologación de sus instalaciones para llevar a cabo este tipo de formación. El curso consiste en la preparación para el examen del carné de aplicador de plaguicida a nivel básico. La obtención del carné de fitosanitario es muy importante ya que si estás curando en tu propia explotación y no lo tienes, pues puedes tener una sanción del Servicio de Prevención a la Naturaleza, del Ceprona. Principalmente se trata de formar a los alumnos en la peligrosidad de los productos fitosanitarios y de los riesgos que conlleva su uso, tanto para ellos como para el medio ambiente como para las demás personas de su entorno. También se le dan unas nociones de los tipos de insectos, de ácaros, de hongos que hay en los cultivos y del tipo de producto que se debe aplicar en cada caso. En total este curso cuenta con 25 horas que se distribuirán en una parte dedicada a la protección de cultivos y trabajadores o el tipo de tratamientos y otra parte de primeros auxilios. La parte de primeros auxilios que imparte una enfermera, pues lo que forma a los trabajadores es en detectar las intoxicaciones, en saber qué hacer en esos primeros momentos y en saber qué es lo que no hay que hacer. Y también en el contenido de las etiquetas. Dentro de las cosas que se enseñan lo que hay que hacer, pues la postura de seguridad, las maniobras de primeros auxilios, y todo esto, como ya digo, le importa un profesional sanitario que es una enfermera. Para los nuevos interesados en la obtención de este carnet y, por lo tanto, para la realización de este curso, deben ponerse en contacto con el área de desarrollo en el Polígono Industrial La Rosa, donde le informarán de estas y más acciones formativas que se pongan en marcha próximamente. Pues ya lo saben, pueden acudir al área de desarrollo en el Polígono Industrial La Rosa para obtener más información acerca de este tipo de cursos. Cambiamos de asunto y les contamos que ya está a punto de comenzar el Circuito Provincial de Natación. Hay que recordar que la Escuela Municipal a Laurina ya consiguió ganarlo el año pasado. Veremos el día 19 en ronda si los nadadores a laurinos empiezan la competición con buenos resultados. Después de muchos meses entrenando duro, el día 19 de enero comenzará en ronda el Circuito Provincial de Natación, una competición dominada en las últimas ediciones por los nadadores a laurinos, que están teniendo una gran progresión año tras año. El Circuito Provincial de Invierno lo llevamos ganando desde el segundo año que empezamos a participar y este año el objetivo es seguir haciéndolo lo mejor posible y yo creo o espero que los niños puntuarán alto y lo conseguiremos de nuevo. Y los niños están encantados con este deporte, no solo por poder participar en este tipo de competiciones, sino también por lo bien que se lo pasan y por cómo mejora su técnica de nado. Pues nos estamos preparando sobre todo en espalda y en croc y el ánimo que tengo es de quedar en el mejor puesto que pueda. Pues para mí lo mejor de la natación es que es bueno para la salud y además porque está entretenido y eso. Hacemos 100 crocs, 100 espaldas, 100 brazas, 100 mariposas. Estos buenos resultados han provocado la creación del Club de Natación de Alaurina Grande, que ha iniciado su andadura con resultados notables. El club se hizo con el objetivo de tecnificar aún más a los niños y de que pudieran participar en otro tipo de competiciones y ahora mismo, pues el año pasado quedamos con dos o semis subcampeón de Andalucía de 50 metros libres y este año pues tenemos a Miriam y a Josemi también con mínimas para el campeonato de Andalucía. El calendario del circuito provincial de natación ha dejado a Alaurina Grande como sede de la gran final que se disputará el próximo 10 de mayo. Pues suerte para los chicos de la Escuela Municipal de Natación en esa primera cita del circuito provincial. Nosotros les recordamos ahora que hasta el 8 de febrero todos los interesados se pueden inscribir en el concurso de agrupaciones carnavalescas que un año más organiza el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. El Área de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Alaurín el Grande organiza por 24º año consecutivo el concurso de agrupaciones de carnaval Villa de Alaurín el Grande. Una convocatoria de gran renombre a nivel andaluz donde cada año participan las agrupaciones más destacadas del panorama carnavalero. Las agrupaciones interesadas en participar en esta edición 2013 están aún a tiempo de presentar sus inscripciones ya que el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 8 de febrero. Las bases del concurso están publicadas en la página web del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Y ya con esta noticia llega el momento de marcharnos durante unos minutos a publicidad y a nuestra vuelta seguiremos con más información. Les hablaremos del almuerzo que llevó a cabo el pasado domingo la Peña Unión Flamenca Laurín así como las actuaciones que se llevaron a cabo en la Peña. También les daremos información acerca de la agenda local de Fútbol Sala y finalizaremos este tiempo de noticias ...hablándoles de la categoría Benjamín de la Escuela Municipal de Fútbol. ... Y ya de vuelta de la publicidad seguimos este informativo y les contamos que el domingo la Peña Unión Flamenca Laurina llevó a cabo su almuerzo mensual, el primero del año y que hizo que pasara una tarde muy buena en la que las actuaciones fueron en su mayoría de artistas locales. ¿Qué mejor manera de promocionar el flamenco en Alaurín el Grande? Tras el almuerzo todos los socios de la Peña esperaban las actuaciones que en esta cita mensual tienen lugar. Por ser el primer almuerzo flamenco del año desde la Peña Unión Flamenca Laurina se quiso que fuera especial. Hoy lo hemos hecho por abril del año de una forma más especial y es contando con todos los cantadores locales de aquí de Alaurín el Grande y también vienen de Monda y de Cártama porque se han agregado al almuerzo y también van a participar. Una oportunidad para que canten los cantadores aficionados de aquí de nuestro pueblo que lo hacen bastante bien y tenemos poca oportunidad de escucharlos de cantar. Así se dieron cita Andrés el Coco, Juan el del Puerto, Antonia Luque, el grupo de Lourdes la Flamenca y como invitados de otras localidades Andy Gómez y Ricardo Castro. Este acto que se va a hacer hoy aparte de la comida que es lo que nos une y en la convivencia es muy importante que lo tengamos porque así despertamos el sentir flamenco de los Alaurinos. La Peña continuará llevando a cabo este tipo de actividades. La siguiente será el día 25. Estén muy atentos que les iremos informando. Y dejamos el flamenco y nos vamos ahora con deportes porque a continuación les damos los resultados y la agenda de partidos de la Liga Local de Fútbol Sala así como de la clasificación en ambas categorías a día de hoy. En cuanto a la primera división estos son los resultados correspondientes a la jornada número 15. Aún quedan dos encuentros pertenecientes a esta jornada por disputarse y que se celebrará la próxima semana como son el Happy Garden Bar El Molino contra el Vara Peña y el Panadería Rosa Alimentación contra el Legasur. A falta de estos partidos esta es la clasificación tras la jornada número 15. Primer puesto segundo y tercero para el optimista Panreal y Viajes Herirse y Mar. El cuarto, quinto y sexto para el Bar Peña, Casa Paco Colegueo y Panadería Rosa Alimentación. Happy Garden Bar El Molino, De Casur y Ferretería Baratoza ostentan la posición séptima, octava y novena. Los tres últimos puestos son para Quality El Mirador, Construcciones Hermanos Moreno Angulo y Zeppelin. En segunda división ya han comenzado los encuentros de la jornada 16, siendo estos los resultados. Pirri Trans, Bardani 4, Atlanta 4. Atmósfera es por Alaurino 5, Viveros Guzmán 2. Chaparral 6, Cafetería Paz Bolín 0. Siendo a día de hoy esta la clasificación. Primer, segundo y tercer puesto para Amnesia Groutana, Pirri Trans, Bardani y Atlético Imbatibles. Cuarto, quinto y sexto para Viveros Guzmán, Atmósfera es por Alaurino y Peluquería Ragazzo Diluso. Hormigones Fala, Viejas Glorias, Chaparral y Atlanta ostentan la séptima, octava y novena posición. Los tres últimos puestos son para Preorfe, La Casita del Bocadillo y Cafetería Paz Bolín. El resto de encuentros por disputarse de esta jornada número 16, tanto de primera como de segunda división, son los siguientes. Mañana miércoles a las ocho y media de la tarde se verán Las Caras, La Casita del Bocadillo y el Peluquería Ragazzo Diluso. A las nueve y media lo harán el Amnesia Groutana y el Preorfe. A las diez y media el Hormigones Fala, Las Viejas Glorias y el Atlético Imbatibles. El jueves a las diez se enfrentarán el De Casur y el Optimista. El viernes a las ocho y media el Casa Paco Colegueo contra el Happy Garden Bar El Molino. Una hora más tarde lo harán el Quality El Mirador y el Pan Real. A las diez y media el Construcciones Hermanos Moreno Angulo y el Ferretería Balatoza. Ya el sábado por la tarde se verán Las Caras a las cuatro y media el Cepelin y el Panadería Rosa Alimentación. A las cinco y media lo harán el Barpeña y el Viajeser Irse y Mar. Y seguimos hablándoles de deportes y les contamos que el fútbol es la pasión de muchos niños. De ahí que existan tantos y tan importantes equipos en la localidad. Hoy conoceremos un poco más sobre el equipo Benjamín de la Escuela Municipal. Un conjunto en el que la diversión está muy presente al igual que las ganas de practicar su deporte favorito. El equipo Benjamín de la Escuela Municipal afronta el año con muchas ganas e ilusión. Tras el paro navideño los jóvenes ya tenían ganas de comenzar de nuevo los entrenamientos. En los que sobre todo se lo pasan en grande. Normalmente ellos a ser tan pequeños siempre están en movimiento. No hace falta meterle nada físico ni nada. Siempre los entrenamientos superan menos. Que terminen en partido que es lo que les gusta. Y que no pierdan el gusto por el fútbol que es lo más principal. La temporada a pesar de tener este descanso por las vacaciones de Navidad continúa. Hasta ahora el entrenador está muy satisfecho con los resultados obtenidos por estos jóvenes deportistas. Ahora va bastante bien. Este mes de diciembre han tenido bastantes partidos. Por lo que han podido participar todos. Y no dejan ningún niño fuera y eso que es importante. Y ahora empezamos otra vez las dos ligas que tenemos. Y a que participen, que disfruten. Y la verdad es que por ahora bastante bien contentos con el juego que están teniendo. El conjunto Benjamín está formado por jóvenes ya veteranos en el fútbol. Y otros que llevan menos tiempo. Pero todos tienen las mismas ganas y deseos de aprender sobre este deporte. Tres años y medio con este hago tres. Porque me estaba jugando con unos vecinos y me empezó a gustar el fútbol. Porque es muy divertido jugar el fútbol. Que hacemos muchos partidos para meter gol y ganar. Me ha apuntado este año y me ha apuntado porque me gusta practicar deporte y me gusta este deporte. Lo mejor de este deporte es que te diviertes con tus amigos. Mucha suerte a estos niños del equipo Benjamín para esta temporada. Y sobre todo nuestro deseo de que no dejen de disfrutar con el deporte. Y ya tras esta noticia les contamos a continuación qué tiempo tendremos en nuestra localidad y provincia mañana miércoles. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo intervalos nubosos. Aumentando por la mañana nuboso a muy nuboso. Con precipitaciones débiles en las sierras de Ronda y Antequera. Siendo posibles en el resto. La cota de nieve se subirá a los 1.300 a 1.700 metros. Y las temperaturas mínimas estarán en moderado ascenso y las máximas sin cambios. Los vientos serán del oeste flojos aumentando pronto a moderados con intervalos de fuerte en el litoral oriental. Por otro lado en Alaurín el Grande tendremos cielos cubiertos con lluvias escasas al final de la tarde. Las temperaturas estarán entre los 14 y los 8 grados. Y los vientos soplarán del norte y del oeste entre 10 y 15 kilómetros por hora. Y tras haber conocido el tiempo para mañana nos hemos situado ya en la recta final de este informativo. Y antes de marcharnos como siempre les recordamos las noticias más interesantes en titulares. Pasado mañana jueves se celebra en el barrio del Chorro la ya tradicional fiesta de San Antón, patrón de los animales. Unos festejos que comenzarán a las 4 de la tarde con una misa en la ermita de esta barriada. La bendición de los animales y mascotas, una procesión y actuaciones de baile acompañadas por chocolate y buñuelo. El área de desarrollo vuelve a poner en marcha un nuevo curso de fitosanitario como centro homologado para este tipo de formación. 25 alumnos forman parte del mismo, el cual se hace muy necesario para la obtención del obligatorio carnet para el uso de estos productos. Este fin de semana arranca el circuito provincial de natación, una competición en la que la escuela municipal parte como favorita ya que son los actuales campeones. Además este año la final se disputa en Alaurín el Grande el día 10 de mayo. El almuerzo flamenco que organiza de manera mensual la Peña Unión Flamenca Alaurina se celebró el domingo con un gran éxito, sobre todo debido a que comenzaron el año con actividades donde los artistas locales fueron los protagonistas. Practicar deportes es fundamental a edades tempranas y eso lo tienen muy claro los jóvenes del equipo Benjamín de Fútbol de la Escuela Municipal. Los entrenamientos y partidos que disputan hacen que se diviertan y sobre todo tengan muy buena condición física. Y ya nos despedimos aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de los entrenamientos de los chicos de la categoría Benjamín de la Escuela Municipal de Fútbol. Tras este informativo les dejaremos con más deportes y en concreto con el partido de baloncesto que enfrentó el pasado sábado al Club Baloncesto Alaurín el Grande contra el Club Baloncesto Alaurín de la Torre. Un partido que podrán volver a ver mañana a partir de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde. Y ya saben que nosotros volveremos con más noticias en una nueva edición de Los Informativos y será mañana a las 9 y media. Hasta entonces que pasen una muy buena jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!